Si tienes un negocio de abarrotes, taquería, panadería, papelería, estética, lavadero o cualquier otra actividad o servicio y aún no sabes cómo llevar la contabilidad de tu negocio para mantener las finanzas en orden, hoy es tu día de suerte, porque tengo el gusto de presentarte Cabal App, una aplicación gratuita ya sea para PC o móvil, la cual te voy a enseñar a descargar y usar para que veas lo fácil que es llevar la contabilidad de tu negocio con esta herramienta gratuita. Bien, para llegar a este punto, debes dar clic en el enlace que te dejaré en la descripción de este video y también en el primer comentario. No te preocupes por esto, que esto es, por ejemplo, si tienes un negocio un poco más grande, puedes optar por la versión Plus. Igualmente, si tienes un negocio pequeño, puedes utilizar la versión gratuita normalmente, que igual te va a servir. Sin embargo, al crear tu cuenta, vas a tener 7 días gratis para probar esta versión Plus. Bien, entonces vamos a dar clic por un momento aquí en No Gracias y luego vamos a dar clic aquí en Crear una cuenta. Bien, eso te llevará a esta página donde debes colocar tu correo, ¿cierto? Para crear tu usuario y luego colocar una contraseña para después confirmarla. Luego te llegará un correo electrónico a esa dirección para que verifiques tu correo y ya puedas tener tu cuenta normalmente ya lista para usar. Luego solamente ya entras aquí a la plataforma, das clic aquí en Iniciar Sesión y automáticamente ya te manda lo que es la interfaz de esta aplicación. Así que bueno, vamos con un breve ejemplo para que veas cómo funciona paso a paso y cómo lo vas a utilizar en tu negocio. Bueno, hagamos de cuenta que eres un negocio que vende zapatos deportivos. Entonces, vamos con un ejemplo para dar de alta a un producto. Como puedes ver, aquí vas a encontrar todos los módulos y vamos a buscar el módulo que dice Inventario. Damos clic aquí en Productos y luego aquí solamente vamos a decirle en Crear uno nuevo. Luego te va a decir que coloques el nombre del producto. Por ejemplo, Tenis Negros. Aquí en Descripción del producto tú puedes colocar, por ejemplo, Zapatos para niños de 5 años. Luego aquí en Categoría tú puedes elegirla y si no la encuentras puedes crear una nueva. Por ejemplo, vamos a decirle aquí Crear Categoría y colocamos aquí Niño. Luego vamos a dar clic aquí en Crear Categoría y simplemente lo escogemos. Fíjate que aquí nos da la opción de dónde quieres que se muestre tu producto. Si mostrar también tu tienda en línea. Y lo mejor de todo es que con esta versión gratuita puedes hacerlo perfectamente. Sin embargo, en este caso vamos a decirle que únicamente la queremos mostrar en el punto de ventas. Si dice que tu producto tiene propiedades, te va a mostrar más opción, la cual puedes llenar. Pero en este caso vamos a hacerlo rápido. Aquí en Precio de Venta vamos a colocar que son 300.000, ¿cierto? Y en Costo del Producto vamos a decirle que son 120.000. Vale, que estoy trabajando yo con pesos colombianos, pero tú puedes trabajar perfectamente en tu moneda. En Cantidad de Stock quiere decirlo que hasta el momento disponible para la venta, que es tu inventario inicial, vamos a decir que son 40. 40 pares que tenemos en Stock. Y como puedes ver, aquí te da la opción para seleccionar hasta 5 imágenes de ese producto. Vamos a darle clic aquí en seleccionar imagen. Y vamos a decir en este caso que es este producto acá y damos clic en abrir. Bien, fíjate que aquí en Seidea ya tengo ese producto. Vamos a quedarnos únicamente con esa imagen. Luego solamente das clic aquí en crear producto. Y como puedes ver, aquí ya te aparece ese producto con toda su información. El precio es de 300.000, que su costo es de 120.000 y que tienes en Stock 40 pares disponibles para ser vendido. Y todo es tan increíble que fíjate que también tienes un buscador para que encuentres tu producto rápidamente. Por ejemplo, si lo quieres buscar por categoría, únicamente das clic aquí en, por ejemplo, en niño y únicamente te va a aparecer los productos de esa categoría. Bien, vamos a decirle aquí que todos para que te aparezcan todos los productos. Perfecto. El siguiente paso, amigos, es que vamos a registrar una venta desde nuestro punto de venta. Y mira lo fácil que es. Simplemente nos vamos acá a nuestro módulo de punto de venta y damos clic aquí en venta mostrador. Luego solamente damos un clic en el producto que vamos a vender, que en este caso es tenis negros. ¿Cierto? Y aquí puedes escoger la cantidad que vas a vender. Por ejemplo, vamos a decir que son tres pares. Para un total de 900 mil. Esta información aquí adicional que puedes irla llenando en caso de que cumpla con ese criterio. Y únicamente aquí vamos a dar clic en categoría, que es una venta de producto. ¿Cierto? Puedes colocar también aquí el nombre del cliente, por ejemplo, Pedro. Y ya con esto podemos dar clic aquí en ir al pago. Puedes colocar aquí el método de pago. Por ejemplo, vamos a decir que es efectivo. Y si, por ejemplo, puedes colocar aquí un monto por si tienes que darle cambio al cliente. Te vamos a decir que son un millón con los que él te pagó. ¿Cierto? O sea que tienes que darle 100 mil de cambio. Damos clic aquí en generar pago. Y fíjate que aquí enseguida me dice que esta es la orden número 2 porque ya he hecho una venta anteriormente. Y aquí te manda como que la factura para que tú la puedas imprimir o la puedas descargar. En este caso únicamente vamos a descargarla. Y fíjate cómo la puedes visualizar. Por si la quieres imprimir también en tu impresora térmica. Vamos de nuevo a la interfaz y damos a encerrar. Como puedes ver, enseguida aquí me dice que mi stock de estos tenis negros es de 37. Porque ya he vendido 3. Esta herramienta es tan poderosa que te ayuda a ahorrar tiempo a la hora de registrar un gasto. Gracias a su herramienta de inteligencia artificial que también ya está aplicándola. Como por ejemplo, vamos a registrar un gasto únicamente con nuestra voz. Damos clic aquí donde está este símbolo del micrófono. Y decimos por ejemplo, crear un gasto de 200 pesos en efectivo por concepto de flete. Luego solamente damos clic aquí y ahí ya está procesando todo. Damos clic aquí en este check y fíjate lo que me dice, gasto creado con éxito. Damos clic aquí en ver gasto y fíjate que aquí ya me aparece gasto de flete de contado por 200 pesos. Fíjate lo interesante que es y todo el tiempo que te puedes estar ahorrando con esta aplicación. Y eso no es todo, porque fíjate que si te vas acá al módulo de contabilidad y das clic aquí donde dice transacciones. Y luego das clic aquí en todas. Vas a poder ver todos los movimientos que has tenido en tu negocio. Todas las compras, todas las ventas y todos los gastos que has tenido en el día a día. Como puedes ver es una herramienta muy completa y que además cuenta con tutoriales para que aprendas a usarla en su totalidad. Tienes aquí un ejemplo de cómo registrar, cómo utilizar cada uno de estos módulos. Y así de fácil es usar cabalapp.com para manejar la contabilidad de tu negocio. Desde dar alta a productos, generar ventas y registrar gastos con inteligencia artificial y muchas herramientas más. Todo está diseñado para hacer tu vida más sencilla y llevar tu negocio al siguiente nivel. Así que si aún no lo has hecho, ve y toca ahora mismo en el link de la descripción o visítanos en cabalapp.com para que empieces a usar todas las herramientas que tu negocio necesita para crecer. Hasta aquí este video, un abrazo y la mejor energía.